Ya estamos en la mesa de Interlinea Semanal, le toca este miércoles al abogado Paulino Lórea venir a defender sus puntos de vista y sus pasiones políticas. Eso los justificados hicieron un comentario. Paulino Lórea siempre es un gusto tenerlo aquí, además porque es un vehemente defensor de las cosas en las que cree. Ramón Iseguiro también, por supuesto. Gracias, Ardondo. Un gusto estar y un gusto compartir la mesa con Paulino. Y déjenme ponerles un tema que yo creo que es histórico en el país. Yo quizás recuerdo nada más uno similar en la época de López Portillo, cuando Miguel Ángel Granados Chapa tocó el tema de un rancho que le regaló Jan González a López Portillo y lo escribió. En este país el presidente sigue siendo intocable. Y este reportaje de Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores hace algunas semanas sobre la casa del presidente, que terminó siendo la casa de la señora Angélica Rivera, y que ayer tuvo una especie de conclusión al salir ante ella. Yo no sé si concluye con eso, pero por lo menos gira. La aclaración que ella plantea de cómo adquiere esta casa. Es que le hicieron un buen diseño jurídico explicativo, ¿verdad? Defensivo. Pero bueno, el caso en general, el caso amplio, en materia de opinión pública, en materia de transparencia, en materia de relación entre gobernantes y gobernadores, ¿cómo lo ven ya ampliamente? Pues mi concepto marca un hito, aunque sea una frase ya muy de cliché o encasillada, pero sí es algo extraordinario, porque salvo ese escándalo y de la famosa Colina del Perro, que ahí se construyó una residencia para el entonces presidente José López Portillo, con un obsequio, un regalo. No más que déjame decirte la diferencia, el caso de la Colina del Perro ya era un López Portillo en la última etapa, cuando ya a lo mejor hasta podías pensar que los ataques se los estaba mandando Miguel de la Madrid, ¿no? En la decadencia. Y el artículo de Granados Chapo ocurre en el momento culminante del poder de López Portillo, como ahora pasa también con esto. Pero sí, el hecho podría ser el mismo, el parangón, pero ahora, en esta época en que pues ya hay mecanismos de transparencia que antes no había, hay instituciones para ello a nivel estatal y a nivel federal, pues surgen ahora las voces de la ciudadanía. Las redes sociales han incrementado, obviamente, muchísimo la actividad y eso es lo que ahora nos marca una trascendencia mucho más allá de una simple noticia, comentarios o, digamoslo de otra manera, de chisme político, sino que le da una connotación, una trascendencia de mayor profundidad a este grado de que anoche la propia esposa del presidente tuvo que aclarar esa situación. Y me parece que la aclaró en un sentido, me tocó, a mí me pareció el tono y los argumentos más de carácter jurídico, explicativo, que como algunos señalan que de telenovela o de post o de la actitud de ella no, me refiero al fondo de lo que explicó, si es un diseño jurídico de notarial en donde da una explicación pues lógica sobre ello ahora, sobre sus ingresos, pues si es posible que ella haya tenido esos ingresos, es posible decirnos, ay es que en Hollywood, ay es que también se van a venir para acá a trabajar, no, pues ahí toda proporción guardada, consideren que esos son 6 millones de dólares, Hollywood es otra cosa, ¿cuánto está cobrando Sandra Bullock por una película? 35 millones de dólares, si hace 3 al año, pues gana 100 millones de dólares la señora, y así la élite de las 20 mejores actrices de Hollywood ganan 100 veces más que la señora Aybera. A mí me llamaron la atención varias cosas. Una, este esquema en el que, bueno, la propia presidencia entra en cierta confusión, originalmente el presidente dice, va a salir la vocería de la presidencia a aclarar esto, posteriormente no, es la esposa del presidente la que directamente explica o trata de explicar el asunto. Me llama la atención la soledad de Glicer Rivera, o sea, a ver, hemos visto a políticos, normalmente hombres, en crisis personales, en acusaciones o de connotación sexual o de connotación de corrupción, etc. Y normalmente la imagen que se busca es una imagen familiar o por lo menos una imagen de pareja. Acá, al contrario, pareciera como que si hay algo que reprochar a lo que va a decir la esposa del presidente, que se lo digan a ella y deslindar al presidente. Esta parte, sinceramente, me llama la atención el manejo de una... Ya como imagen, el manejo de imagen. Y por otro lado, hace ocho días en esta mesa habíamos dicho que el asunto se arreglaba con un poco de transparencia. Y al final de cuentas, el asunto se arregla en el momento, o pretende arreglarse, yo no estoy seguro que esto sea el final del tema, pretende arreglarse con la exhibición de una serie de documentos, bueno, no solo la explicación, sino una serie de documentos que ahora publica Angélica Rivera en su página web, en donde pone el contrato, pone su declaración fiscal, etc. Al final de cuentas, esto se podía haber hecho desde hace rato. Sí es cierto, nos podrían haber dicho, como nos dijeron, que no había obligación de ella de rendir cuentas, de presentar una declaración patrimonial, porque no es funcionaria, ni del presidente de presentar una declaración respecto de ella. Pero al final de cuentas, y yo en torno de ello es que escribo el día de hoy, es, creo que le da un vuelco muy importante a la publicidad o privacidad de las declaraciones patrimoniales. La forma en la que están reguladas no basta para garantizarnos que los políticos están cumpliendo con esa obligación. Y lo que hoy dijo el vocero de la presidencia con Carmen Aristegui, en el sentido de que no es obligatorio declarar los bienes de los dependientes económicos, sí los obtuvieron por su propio trabajo. Me llama la atención porque puede ser un mecanismo de simulación. Y aparte habría que ver la temporalidad, porque es muy curioso, dice, si los obtienen de sus propios ingresos, ¿y cómo lo vamos a saber si no es a partir de una investigación precisamente? O sea, ¿cómo lo vamos a saber si no es porque alguien se echa el clavado y revisa, ya sea las declaraciones fiscales o en general los ingresos que haya tenido este dependiente, como en este caso la esposa? Para mí la explicación que dio y en relación con los documentos y que ella exhibe ahora, pues parecería impecable. Lo que falta es saber si efectivamente esa investigación y el origen de sus ingresos fue efectivamente de Televisa y quedaron registrados. Empiezan a surgir muchas cosas. Dicen, bueno, si Televisa le pagó esos 130 y tantos millones de pesos que ganó en el último año de trabajo como liquidación, también hace falta ver no nada más la declaración de ella, sino la declaración fiscal de Televisa también. ¿Cuántos ingresos tuvo ese año? ¿Cómo le repercutió ese gasto? ¿De qué forma se pagó? ¿Cómo se maneja esa nómina? Porque bueno, creo que eso le puede traer problemas a Televisa hasta con otros artistas, si resulta que hay un intento de simulación. Y hay un punto no tocado. Siente un precedente de cualquier manera. Es cierto, o sea, pareciera que se le da una ruta al dinero, una ruta, como bien lo dice Paulino, muy legal, muy legaloide al dinero. Que no es difícil cuando eres el jefe del secretario de Hacienda. Pero lo que no se toca en realidad es el tema del posible conflicto de intereses en el que podría haber incurrido esta empresa, ICA, si no me equivoco, cuando Enrique Peña Nieto es gobernador del Estado de México… Y no vamos a hacer apellido, porque también es el accionista, pero se llama Ida. Este tema en el cual, cómo se da la relación de ellos con la entonces esposa del gobernador del Estado de México y ahora esposa del presidente, cómo se da esta relación. Parece, en la narración que hace ayer Angélica Rivera, parece como que se da de una manera, bueno, como se puede conocer a cualquier gente, ¿no? No, pero además, dejen claro muchas lagunas en materia de fiscalización y de control en el gobierno, ¿no? Que deberían ser revisadas en la reforma, famosa reforma anticorrupción que no se ha logrado. Bueno, aquí me llama la atención una cosa. Enrique Peña Nieto ha venido teniendo sistemáticamente señalamientos de este tipo, de tipo patrimonial. Pocas empresas, empresas muy beneficiadas en el Estado de México, ahora en el gobierno federal. Y frente a eso tenemos que la Secretaría de la Función Pública fue declarada en extinción. Y dos años después, ya prácticamente dos años y medio después, sigue sin haber una solución legal para lo que va a ocurrir ahí. Está disminuida, ejerce su titularidad de un subsecretario, prácticamente sin poder. Entonces, llama esto mucho la atención, ¿no? Pero anteriormente los órganos de control, digo, de por sí no servían mucho… Y esa secretaría, al desmontar la secretaría, ahora los órganos de control pasan a ser, a formar parte de la misma institución a la que supuestamente deben controlar, que era contra lo que se luchó en los años ochentas, con la creación de la Secretaría de la Contraloría. Y quiero atar esto con lo siguiente, no puede ser que un gobierno como el del presidente Peña Nieto pretenda, con tanto énfasis, una modernización del país, llevarnos a un nuevo esquema muy similar al de otras naciones del mundo, nada más en unos aspectos y en otros no. O sea, no podemos abrir nuestro sistema energético, transparentar el tema de las telecomunicaciones y todo, si los sistemas de control de los organismos gubernamentales permanecen en épocas arcaicas. Creo que estamos ahorita peor que cuando no existía la Contraloría. El problema es que también quienes, de donde nace esta propuesta anticorrupción, no han salido, venían saliendo apenas de un escándalo de corrupción de ellos mismos. Bueno, pero espérame un segundo, si te refieres a la del PAN, el PAN está sacando las castañas del fuego, es la mano del gato para sacar las castañas del fuego, porque originalmente la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción es del propio Peña y está en el Pacto por México. Es uno de los compromisos del Pacto por México, que se lo olvidó a todo el mundo. El PAN con cierto oportunismo está saliendo a negociar, a ofrecerse, ¿no? Para ofrecerse. Y con esa cosa que tú señalas. Pero yo diría, a ver, hay dos formas de estar cuidando este tipo de cosas. Una, a través de los órganos de control interno que no sirven, no funcionan, o sea, nadie es. No son confiables. Exactamente. O sea, sirven para encubrir, tal parece. Y, a ver, tal parece que nos vamos a tener que estar enterando a través de escándalos precisamente generados por investigaciones que hacen ciudadanos o que hacen periodistas, ¿no? La conclusión es buena. Digo que haya pasado esto porque en lo sucesivo, tanto el tiempo que le resta de ejercicio a esta administración presidencial, pues van a tener que cuidarse mucho más, ir más en camino. Y no se diga la que venga en 2018. El Presidente de la República dijo ayer algo en el Estado de México. Dijo, lo positivo de esto es que todos los funcionarios saben ahora que los bienes tienen que ser legales. Bueno, pero es como si me dijeras, los funcionarios saben ahora que tienen que cumplir la ley. O sea, gracias a un escándalo mediático hay que cumplir la ley cuando eso ya está en la ley. Sí, yo, a ver, yo no creo precisamente que haya sido muy bueno. O sea, el problema de fondo es, vamos, qué bueno que sale la investigación de Carmen, etcétera, pero no tendría que ser así. O sea, esto tendría que ser, tendría que haber un mecanismo de control interno y a través de ahí estarnos enterando qué es lo que está ocurriendo. Porque si no parece como una ruleta rusa que en lugar de tener seis tiros, tiene como quién sabe cuántos mil. Y ahorita los funcionarios están esperando que a ellos no les toque, que a ellos no les haga una investigación. Un periodista, ¿no? Que es donde están sufriendo. O sea, no hay un esquema, que es para lo que tendría que servir esta Comisión Anticorrupción, no hay un esquema interno. El esquema para averiguar qué están haciendo nuestros funcionarios, nuestros políticos, es de la sociedad y eso me parece insuficiente porque no hay la capacidad... Va en demérito del sistema político y de las instituciones democráticas. Y además no tenemos como sociedad los mecanismos para estar vigilándonos a todos, porque la transparencia ya quedó claro que está ocupada. Es muy desgastante. Ya había que ir a transparencia, que es el otro tema. Sí, bueno, vamos a tocar ese tema y bajamos al nivel del Estado, precisamente porque si la transparencia es un mecanismo para evitar males mayores y si además Miguel Márquez, Márquez como gobernador, asumió compromisos muy fuertes a grado tal que simbólicamente le cambia de nombre de la Secretaría de la... aquí era Gestión Pública para volver la Secretaría de la Transparencia, preocupado por el desprestigio de Oliva. Vemos que en dos años esto se diluyó muy rápido, nomás parecía una salida para tapar un poco ahí los ataques o los señalamientos de continuidad y ahora la transparencia ya no es una preocupación mayor a este gobierno y se evidencia en el hecho concreto de la terna que se propuso para sustituir a un consejero de YACIP que vence su periodo, donde encontramos a tres funcionarios públicos, todos ellos dependientes del Ejecutivo, cuando en el camino hay un cambio, una reforma legal, se estaría estrenando esta reforma legal en esta designación que habla de consultar a organizaciones de la sociedad, gubernamentales y no gubernamentales, para hacer estas propuestas. Resulta increíble que solamente tres funcionarios públicos, dos de ellos de áreas vinculadas directamente al Ejecutivo, uno del jurídico y otro del área de transparencia y otro en una dependencia como la Secretaría de Educación, sean los que puedan ocupar este asiento. Pero, no, 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 no. Cososamente dentro del gobierno no habrá más gente fuera, gente valiosa, gente que pueda ocupar este asiento. Yo diría que la transparencia fue nada más una bandera, fue un discurso y lo que se diluyó fue ese discurso. Nunca hubo, y eso lo demuestran los hechos de este gobierno, nunca hubo un concepto en torno a la transparencia. Hubo la idea de generar un discurso como una forma, como lo dice Stuart Nudo, de romper con el... Pero la reforma al YACIP la propone el propio Márquez, ¿no? La propone el propio Márquez, pero era una reforma que venía de la Federación, o sea, esto de dar autonomía al YACIP, bueno, pues ya la había presentado... Una homologación. Ajá, ya se había presentado incluso por Peña Nieto como candidato electo. Bueno, no por Peña Nieto, lo habían presentado los senadores de Priverde. O sea, esa era la tendencia. Algo que no se arregla, por ejemplo, es la forma de elegir. Y la forma de elegir, si bien se cambia aquella forma en la que el gobernador elegía uno, el poder legislativo a otro y el poder judicial a otro, que parecería un... Un reparto de potas. Sí, que a lo mejor en un inicio tuvo como propósito, yo lo llegué a comentar, yo fui designado por dedazo del entonces gobernador, por Juan Carlos Romero, y parecería una forma de involucrar a los otros poderes. Y creo que se logró inicialmente, pero había que cambiar esta forma rápidamente. Se tardan mucho en cambiarla. Y si ves la tendencia de este cambio, no es como quedó reflejada en la ley de Guanajuato. Habría que ver cómo acaban de cambiar, por ejemplo, los consejeros del IFAI. Y se verá que se nombró una comisión externa para evaluar a los candidatos, externa, por cierto, con profesionistas metidos en el tema de una gran capacidad. Expertos. Luis Omerino, Agustín Millán, gente de ese nivel que aportan mucho a esto. Y fueron los que hicieron este análisis para los senadores. El esquema de Guanajuato es mucho, muy lejano. Bueno, pero es lejano y ni siquiera se cumple. Porque no hubo ni siquiera esta consulta. No hubo la consulta. Juventino López allá la confesó ayer el líder de la fracción paníster en Congreso, que se emitió una convocatoria y que nadie contestó. Parece muy poco proactivo emitir una convocatoria perdida por ahí y que pues nadie la contesta porque nadie la ve, ¿no? Y que el único que me pareció no reunía los requisitos y fue retirado y por eso. Ahora, yo diría, el tema fundamental, a mí sí me preocupa, como lo dice Paulino, que se trate de tres personas que vienen del propio, los tres del propio Poder Ejecutivo, si no equivoco, ¿verdad? Me parece grave. Me gustaría entrar un poco más a fondo y de que nos permitieran ellos mismos conocer los perfiles y qué perfiles privilegió el gobernador al hacer esta propuesta, ¿no? O sea, tampoco me gustaría caer en la descalificación simplemente porque vienen del gobernador. Aparentemente jurídico. Ese es como un denominador. Sí, vale la pena analizar. Pero a mí dos de los perfiles me provocan muchas. El otro común denominador. Bueno, tres de los perfiles me provocan muchas. Es el mismo. Tres de tres. Los tres. El funcionario que es empleado de la actual Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, bueno, pues él va a supervisar al que ha sido su jefe los últimos dos o tres años, ¿no? Y te genera un conflicto de intereses similar al que tú describiste en el caso del IEJ. El segundo, Ángeles Ducoy, que viene de la Secretaría de Educación de Guanajuato, pero es esposa del titular del IEJ, que yo digo que el titular del… Bueno, no el titular, el presidente del consejo, porque uno es un titular, que es un sujeto obligado. Entonces, para empezar estás mandando a alguien que ya va a necesitar de entrada excusarse cada vez que se toque un tema del IEJ en un año electoral. Y te disminuye el órgano. Se me hace terrible, ¿no? Y el tercero, la tercera, que es una mujer también, de nombre Malinali, algo así por el estilo, está en la Consejería Jurídica, con Plinio. Que es donde llegan precisamente… Que es una dependencia del gobernador estrictamente, es la asesoría jurídica del gobernador, muy cercano, pues. Habría más excusas, Ardondo, en el caso de la persona que va de la Unidad de Acceso del Poder Ejecutivo, que es una de las unidades de acceso que genera más recursos al IACIP, que del propio IEC sin demeritar el alegato, ¿no? O sea, esa persona que tendría que excusarse más veces… Más veces, sí, que es el cliente, es el preferido… Y el problema es que entonces disminuyes al órgano colegiado, ¿no? Lo vuelves… le quitas… en esas discusiones le quitas a uno de los… Y tú le pides a un magistrado que deja de ser lo que no litigue por un determinado tiempo, ¿no? Ajá. Aquí un funcionario de transparencia que se va a… ¿A los ministros o en jubilación también les exigen a todos aquí, no? Yo sí creo… A ver, una característica que tendría que ser importante es que fueran preferentemente agentes externas, porque el no estar vinculados con el gobierno implicaría mucho mayor independencia y mucho mayor autonomía, como se supone que se le quiere dar al IACIP, no sólo en la Constitución, sino en la vida real, ¿no? Creo que… Mira, a mí me parece escandaloso que sea una terna elaborada así, con tanto descuido, como con rellenos. Me dicen que el dedazo va en el sentido de que sea Ángeles Ducoigne, que es conocida de Miguel Márquez Márquez desde hace muchos años y han tenido trato burocrático, pues, en diversas dependencias, que es una gente a la que la aprecia y que sería la señalada. Y los otros dos, como de relleno, agarraron a los que iban pasando, ¿no? Más o menos. Entonces, me parece un grado de compromiso muy escaso con el tema, que es un tema muy relevante, que es el tema de la transparencia, más de un gobernador que, aunque sea de dientes para afuera, se dijo comprometido con la transparencia, ¿no? Y más frente al momento que vive el Estado y el país, ¿no? Pero ratifica una forma de actuar, no una forma de discurso. O sea, a ver, la forma de actuar no ha sido por transparencia, sino al contrario, ha sido muy pro opacidad, y tanto o más que la del sexenio anterior. Mira, yo rescataré ciertas cosas. Márquez liberó, por ejemplo, el gasto en inversión en publicitaria y en los medios. Lo hizo después de que lo hizo Bárbaro Botello, también hay que decirlo, y tenía una presión política. No, no, a ver, pues yo diciendo. A ver. No, no, es cierto, lo libera, pero es un gasto que tendría que ser público. Claro. Márquez no llega y lo hace público. Y lo libera después de una... Y lo libera de una manera muy extraña, porque lo libera teniendo una reserva, hay una declaratoria de reserva, mal dada, pero estaba dada y jamás se nos explicó cuáles fueron las ponderaciones para revocar una decisión del Ejecutivo o de la Unidad de Acceso del Ejecutivo, cosa que tendría que estar explicada legalmente. Lo revocó unilateralmente, aparentemente, no hay ningún documento legal que explique esta revocación. Es una transparencia caprichosa. Eso no es ser transparente. Es ser transparente dependiendo de cómo vienen los trancasos de la sociedad o los trancasos de los medios. Eso no es un compromiso con la transparencia, es un compromiso a lo mejor con otras cosas. Pero en esas ternas, de todas maneras, todas las que corresponden al Ejecutivo, siempre se utilizan a dos hombres o sujetos de papel para darle cobijo al que van a designar. Claro, claro. Sí, al grado tal que se abusó mucho. A esta razón uno bueno y dosis, no van a ser. Bueno, decía Fidel Velázquez que las ternas eran dos tontos y un fregón, ¿verdad? Y entonces ya estaban incluidas. Pero hubo un sección, en el de Juan Carlos Romero Hicks, precisamente, en donde se abusó inclusive de una persona, un hombre que aparecía de relleno en todas las ternas para magistrado del Tribunal Contencioso, para magistrado del Supremo Tribunal, para consejero. Y siempre aparecían las ternas y nunca, bueno, dicen que ya en su currículum ponía y profesión ternera, pero lo utilizaban obviamente con su anuencia, ¿verdad? Bueno, nada más decir que necesita dos terceras partes de los votos en el Congreso y esto no podría salir si no tiene la complicidad pues de otros grupos parlamentarios. Entonces creo que el debate va a seguir. Sí, que acá será muy interesante ver cómo se comportan los partidos de oposición. Sí, porque si los 21 diputados pensaban a ir con... No, 18. La transparencia es una bandera de la oposición y una incomodidad del gobierno, ¿no? El 7-24, necesitan seis votos más. O sea, tendrían quizás los tres del PRD. No habría material ahí para mandar una terna buena y por qué no empezar a dar juego y pues una... Si es por trabajo, dentro de estas pernas, a los diputados del PAN que no alcanzaron candidatura, que no van y que se van a quedar sin trabajo el próximo año y ya ellos utilizando para ello. No, pues que manden un teléfono, no, pues... No necesidad, no necesitan otra. Y se vería, y se vería. Bueno, a ver, y ya que te metiste a temas... Y se vería del legislativo, y se vería del otro, y no del propio Ejecutivo. Vamos a cerrar esta mesa porque tienes una comida, no te estoy censurando, no te estoy ordenando los tiempos. Muchas gracias. ¿Cómo están viendo la recta final? Que parece que ya es, ahora sí, recta final. Del gran tema que hemos tocado aquí, consistentemente, la elección del candidato PRI y del PANista, por extensión también, porque son importantes ambos, en el caso de León. Estas dos dramas paralelos que están viviendo, ¿no? Sí, bueno, yo me voy a intrometer dentro de las posibles elecciones dentro del PAN, y me parece que Héctor Jaime Ramírez Barba va dirigido hacia el 8 de diciembre... ¿No te lo encontraste cuando iba saliendo de aquí hace rato? No lo vi, no hubiera gustado saludarlo. Tú dices que él va a ser el candidato. Yo pienso que él va a ser el candidato. Y por el PRI, pues sigue el drama ahí entre Martín Ortiz y el doctor Ángel Córdoba. Es que ese ya solo existe en tu cabeza. Y entonces ya me dicen ustedes que sí en casa, pero yo sé que todavía está la llama ahí. Jorge Videgray acaba de declarar que es de tres. Pero yo creo que el tema interesante de analizar esta semana es esta aparición de un grupo de PRIistas. O sea, muy veteranos algunos de ellos, como Melitón Mata, señalando que no quieren a Córdoba, que no quieren ningún externo y que tampoco quieren a un viejito, que porque ya deberían ir a cuidar a sus nietos, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo ven estos viejos métodos PRIistas? A ver, yo, más bien el que se entropete soy yo, porque el que está más cercano a estos temas es Paulino. Bueno, a mí me parece que el PRI tiene dos discursos, uno o dos formas de estar actuando. Una desde el Comité Ejecutivo Nacional y otra desde el Comité Estatal. De repente parece que todo se encamina hacia Ángel Córdoba y sale el Comité Ejecutivo Estatal diciendo no va a ser, queremos que sea un PRIista e imponiendo una serie de condiciones. Que no son las que están imponiendo el CEN, o aparentemente no son las que están imponiendo el CEN. Entonces, pareciera dos discursos confusos. A mí me sigue pareciendo que el PAN, y si fuera así, sería, o yo lo consideraría un error estratégico del PAN, que el PAN está esperando a ver quién va a ser el candidato PRIista para sobre eso lanzar a su candidato. Y creo que eso es un grave... Y cumpliendo una vieja máxima de la estrategia, que es nunca hagas depender tu plan del plan del enemigo. Exactamente. Sí creo, como lo dijimos aquí hace varios miércoles, que por parte del PAN yo sigo creyendo que el más perfilado, coincido con Paulino, es el doctor Jaime Ramírez Barba. Pero también creo que eso puede llegar a cambiar en función de si es el doctor Ángel Córdoba o no es Ángel Córdoba. Bueno, entonces, es un juego, bueno, ni siquiera de Jerez, porque la Jerez requiere una estrategia más inteligente, ¿no? Esto parece como un juego de... Y jugadas para establecer, esto es como al azar, a ver qué me pone sobre eso. Pero es parte de lo que tiene muy desgastados a los partidos con los ciudadanos. Nadie está pensando en las necesidades de los ciudadanos, en las situaciones que viven, en las cuestiones que hay que mejorar para que su vida sea mejor, más tranquila, sino que están pensando en cómo repartir el poder ahí, las camarillas internamente. Y cada vez vemos un sistema político en un carril y una preocupación ciudadana en otro carril. Por eso... Sí, en los partidos políticos hay incongruencias, contradicciones, traiciones, golpes, hay de todo. Y luego decisiones sorpresivas. Sí. Por eso no se puede descartar nada, sin embargo... ¿Crees que aguante esto hasta la próxima vez que vengas, en diciembre? No, ya no aguanta. Pues ya tendremos... Yo creo que ya no aguanta. A lo mejor te convocamos... Tengo cada tres semanas. Hoy es precisamente la tercera semana después de que nos vimos el último miércoles de octubre. Y ya no alcanzaría las próximas tres semanas. Probablemente sea del miércoles, que será, hoy estamos a 19, 26, 7, el miércoles 3, 4 de diciembre, ya debe estar. Bueno, yo nada más echo mi tercio espadas y déjame decirte que yo ya no veo a Martín Ortiz, veo a Córdoba como la gran definición de las cúpulas nacionales del PRI del Verde. Y la tardanza se debe a ver a cómo allanan aquí los inconformidades, que debe haber muchas. He recibido algunos WhatsApp y algunos amigos de México y de aquí de Guanajuato donde me dicen que Martín será un buen diputado. Entonces, hay muchas especulaciones. Pero te lo mandan para que me acabes de comer. Muchas especulaciones. A ti que te hace caso. Tengo fe en Martín todavía que sea él el candidato. Porque me parece que sería muy buena la contienda entre él y Héctor Jaime Ramírez Barba. Y creo que León saldría ganando con cualquiera de ellos dos. Si se toman definiciones antes, te vamos a invitar que vengas. Aunque incumpla estos plazos para cometer cómo resulta todo. Sí, yo creo que coincido con Paulino en que esto tendrá que resolverse si acaso a principios de diciembre. Y ya dejar esto perfectamente definido. Sí creo que es un cierre de año, Arnonto, con toda esta información que se está generando, mucho, muy activo. Cuando normalmente los cierres de año van tendiendo hacia una baja. De repente en diciembre también nos han asestado devaluaciones. Sí, errores garrafales. De aquí el 21, 21 del 94. Pero vamos, está muy movido y bueno, en el ámbito local, el tema de la estructura del proceso electoral. Da bien para más información. El levantamiento del ejército zapatista. Claro. Eso ocurrió el primero de enero. Toquemos madera. Hasta aquí esta mesa de análisis de los miércoles, que ya trataremos de hacerlo un poco más temprano. Muy amable. Muchísimas gracias, señor abogado. Ramón, nos vemos. Yo regreso porque tenemos el cierre de los cortes informativos nacional y también local. Internacional, por supuesto, después de la pausa. Gracias.